El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca apuesta a un mayor acercamiento entre la industria y los ganaderos. El subsecretario de ganadería considera que si existiera un mayor acercamiento entre los productores y la industria, el país contaría con una cadena cárnica sólida. El jerarca afirmó que el camino se encuentra en mantener un mercado libre, en el que las partes cedan de sus propios intereses y velen por el negocio en general. A título personal, el ingeniero Benech no se mostró partidario de crear un mercado a futuro, pero sí de brindar más información a las partes de forma de generar mayor transparencia. Por otra parte, y lejos de opinar respecto a si realmente existe o no una cadena cárnica en nuestro país, el jerarca comentó que la apuesta del gobierno es acercar a las partes y promover más confianza entre el sector primario y los frigoríficos. Yo creo que estos son problemas de negocio y que cada uno trata, estamos en una sociedad capitalista, todos acá más o menos trabajamos por ganar lo más que se pueda y creo que es bueno reconocerlo. En la cadena cárnica también, hay quienes dicen que no hay cadena, hay otros que es una cadena incipiente, pero lo que pasa acá es que los frigoríficos quieren ganar, los invernadores quieren ganar y los creadores quieren ganar, y los trabajadores quieren ganar. Entonces, obviamente, cuando la torta se repata en muchos pedazos, cuando hay uno de este equipo que agarra un pedazo más grande, se resienten los demás y se arman estos ruidos. En la industria cárnica, en el año pasado, la participación de la materia prima carne en el precio final de la carne que se exportaba era alta, estaba a 79,5% en el promedio de los primeros seis meses. Sabemos que eso no es estable porque si la participación de la carne en el total que se vende es muy alta, es decir, lo que va para el productor invernador, el que vende los novillos gordos, las vacas gordas, es que la industria está ganando menos. Bueno, en algunos momentos puede llegar a equilibrar y en otros momentos capaz que a perder. Bueno, esas cosas pasan. Ahora, claro, ahí la industria decía que estaba con dificultades, los ganaderos estaban contentos. A partir de septiembre hacia adelante, los precios empezaron a bajar y se logró niveles notoriamente más bajos. Entonces empezaron a reclamar fuertemente los ganaderos. Yo creo que lo preocupante acá es que no seamos capaces de sentarnos en una mesa a coordinar entre todos y repartir mejor la torta, porque hay sectores que son los perjudicados y, en definitiva, en el largo plazo, el perjudicado es el país. Esto repercute sobre los creadores y todo en el año pasado nos llenamos la boca diciendo que estamos llegando a 3 millones de terneros. Eso era porque una relación de precios se había alterado, los terneros valían bien. A los creadores les resultaba interesante no matar las vacas y tenerlas preñadas y tener un ternero, cuidar el ternero. Ahora, yo creo que, a ver, tenemos que ponerle a esto sentido común y cada uno desde la silla que le toca asumir la responsabilidad. Industria frigorífica sin invernadores no hay. Invernadores sin terneros tampoco hay. Y aquí, en este escenario, se generó mucho revuelo, mucha discusión. Y los frigoríficos trataron de recomponer su estado financiero. A los invernadores también les conviene comprar más barato al ternero. Y, obviamente, a todos nos conviene como país que los 3 millones de terneros terminen como un novillo gordo, los faenemos, y nuestra gente tenga trabajo, y nuestra industria tenga trabajo. Pero también hemos asistido permanentemente al reclamo de agilizar la exportación de ganado en pie. ¿A qué vengo con todo este razonamiento complejo? El tema no es sencillo. Y cada uno quiere sacar un pedacito de torta un poquito más grande.